Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, por fin vuelvo por aquí, que llevaba dos semanas sin publicar ningún vídeo en el canal y no será porque no tengo ideas, que tengo un listado ahí en notas en el móvil, súper largo, con un montón de ideas de vídeos que creo que os pueden gustar un montón pero bueno, no he parado estas semanas, que si la semana pasada me fui a la feria Albacete, que si la anterior tuve cumpleaños de mis padres con mi familia y estuve todo el fin de por ahí ocupada, así que bueno, y entre semana pues desde que he vuelto a trabajar, cero pero bueno, que ya me voy a organizar o me voy a pegar el día full grabando para tener para varias semanas y que no vuelvo a pasar esto espero de verdad conseguirlo y hoy además os traigo un haul de nueva temporada, que si que os encantan los hauls así que nada, que espero que os guste mucho, que además viene con descuentitos también por si queréis aprovechar en varias webs para ahora para que la nueva temporada se haga un poquito más amena, ya que venimos acostumbradas de las rebajas que os dejo por aquí mi Instagram por si no me seguís por allí y queréis golismear mis fotillos, mis looks, etc. y que si sois nuevos por aquí me presento, mi nombre es Ana y además de este canal tengo otro que es de vlogs donde subo vídeos pues más informales, más de temática del día a día y grabo pues mis fines de semana, que es cuando tengo tiempo libre o mis viajes lo tengo un poquito parado pero no porque lo haya querido, de hecho tengo el segundo vlog de Tenerife editado y todo desde hace dos semanas pero no me deja exportarlo, me da error todo el tiempo y como no he tenido ni un minuto para sentarme a mirar como arreglarlo pues no he podido subirlo, así que nada, espero este fin de también solucionar eso y poder volver a subir vlogs que tengo ahí varios grabados, entre ellos también la feria de Albacete que quiero compartirla con vosotros así que nada, que no me enrollo más y vamos a empezar todos los links que encuentro de las cosas os los voy a dejar en la cajita de info y además en mi tuotiwambatos que también tenéis el link abajo en la cajita de info por si no me seguís por allí o si no conocéis la aplicación, es una aplicación donde subo fotos de looks o de prendas que me he comprado y etiqueto de donde son y tenéis el link directo para que no os volváis locas buscando la web de Zara que tiene 100.000 millones de artículos, entonces vais directamente y os redirige al link de la prenda que yo he etiquetado así que bueno, por si no lo conocíais o no sabéis que tenía perfil del 21 Buttons os lo dejo en la cajita de info por si queréis también pasaros por allí y nada, lo primero que os enseño es esta sudadera que de hecho os la subí en 21 Buttons obviamente todavía no la he estrenado pero estoy deseando porque me encanta es una sudadera básica gris, en gris clarito de H&M pero es rollo Versailles, de hecho la veis así de enorme pero es una talla S o sea que, no, si no me equivoco me cogí la talla S sí, cuesta 25 euros y ya os digo, es muy larga, se puede llevar rollo vestido pero obviamente se levantan los brazos se te ve entonces yo lo que haré es ponerme un pantalón corto o una falda que asume un poquito por abajo y me parece súper guay con deportivas, con botas así un poco más rockeras, muy chula además lleva bolsillos, que eso también me gusta un montón porque a mí en invierno me gusta que la chaqueta los abrigos y todo eso lleve bolsillos para meter las manos y capucha así que esta es una de mis favoritas y estoy deseando estrenarla aunque a la vez tampoco quiero que se acabe el verano, no sé, es una sensación de agridulce lo siguiente es esta camiseta de extra de varios que me flipo cuando la vi que es del monstruo de las galletas de barrio sésamo y además me encanta el tono así grisáceo, como desgastado de las camisetas no tenía ninguna en este tono, digamos, y me gusta un montón y además me encanta el mensaje que pone aquí abajo que es como una pantallita que te salta en el ordenador y pone en inglés, ¿estás seguro de que quieres eliminar las cookies? ¿no? las galletas da un poco como la gracia, ¿no? del monstruo de las galletas me cogí a talla M porque me gusta que me quede un poquito anchota y costaba 16€ y también de extra de varios me cogí esta falda, así rollo rockera, motera que si os acordáis o me seguís en Instagram, sabéis que tengo una súper parecida de Bershka del año pasado con el estampado de serpiente en amarillo y me la he puesto un montón, me gusta un montón además desde el estilo de espalda y la he visto igual en negra en este de varios entonces me la he pillado porque le doy un montón de uso y más en negro me la voy a poner con todo, ahora con cabestas como la que os acabo de enseñar con zapatillas, con botas más rockeras, para salir con algún top más chulo o sea, no sé, me parece muy guay con las dos cremalleras laterales y la diagonal es un tejido como imitando la piel obviamente, esto es polipiel pura y dura yo me cogí la talla 36€ y cuesta 20€, así que está genial, es un básico que yo creo que le voy a sacar un montón de partido lo siguiente, súper de moda estos pantalones que estoy loca, quiero comprarme los iguales en negro que también los he visto en Zara, o sea, los que os voy a enseñar son de Zara pero que está el mismo modelo en negro, en color como camel teja, en color vaquero clarito pero se está agotado online pero como yo tengo más boyfriend, no perdón, tipo mam jean de color clarito pues me he cogido este tono oscuro de vaquero como índigo, ¿vale? es color índigo y es el modelo slow chick y es rollo, un mam fit, pero no sé, tiene otro rollo diferente es bastante entallado de cintura y luego es como muy bombacho en la pierna y vuelve a estar cogido más en el tobillo me gusta un montón este tipo de vaqueros creo que favorecen un montón sobre todo para mí que yo soy muy recta de cintura y de cadera entonces como que creo el volumen abajo que es lo que tengo que crear porque yo soy muy recta entonces tengo que crear volúmenes en la parte de abajo y con estos pantalones, igual que los mam fit me gustan por ese estilo entonces me cogí este color, el índigo en este caso yo me cogí la 34 y eso que en Zara yo siempre gasto la 36 porque suelen tallar pequeñas no como en Mango, que es todo lo contrario pero como es de cintura alta y además luego suelen ceder un poquito la 36 me venía grandísima y la 34 me venía bien entonces me cogí la 34 cuestan 30 euros y eso luego veréis ahora como quedan puestos pero veis que son súper anchotes y luego por debajo son más estrechos y con el vuelo a la vuelta que bueno, si se lo podéis dar o no si queréis luego, este conjunto que os lo enseñé ya cuando me fui a Tenerife de hecho tenéis fotos en Instagram que os las dejaré por alguno de estos dos lados pero bueno, como he visto que todavía está en la web pues os lo voy a enseñar porque oye, si os gusta pues todavía podéis conseguirlo además creo que están de estos de promoción de mid-season ¿no? de media temporada al 30% entonces es esta falda de gaza con el volante lateral con un estampado étnico súper chulo con unos colores muy 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 llamativos y la blusa igual conjunto que yo también me la pongo junta de manga larga también tejido de gaza con los dos cordones aquí para dejarlos sueltos o atados como queráis y la verdad que queda chulísimo el conjunto y luego podéis usar las prendas por separado por supuesto la falda con una camiseta blanca con tops de crochet o sea, como queráis y la blusa con vaqueros o con cualquier otro short podéis hacerlo perfectamente no tengo el precio porque claro, ya lo he usado ya le quité la etiqueta pero bueno, creo que estaban en torno como 16 o una cosa así cada cosa de la falda llevo la XS y de la blusa llevo la S luego de Shein que hacía un montón de años que no compraba en Shein y yo soy, bueno, un montón de años tampoco, ¿no? pero yo siempre si veis mis vídeos desde el principio o me seguíais por el blog sabéis que yo pedía muchísimo a Shein porque es una marca que me gustaba tenía precios muy, muy económicos y además muchas veces encontraba clones de Zara como por ejemplo el vestido que llevo puesto si os suena es un vestido que sacó Zara que se agotó a las dos semanas de sacarlo y yo me quedé con las ganas y lo vi en Shein y es que es muy, muy buena calidad y he de decir que con el paso de los años la calidad ha mejorado un montón porque yo recuerdo al principio que, bueno, pues si tenías suerte acertabas con el 50% de lo que habías pedido en las tallas en el tejido dejaba un poquito que desear pero este vídeo o sea, estoy encantadísima porque todo me ha gustado todo he acertado en las tallas el material es súper bueno o sea, no tiene nada que envidiar a cualquier tienda a la que compremos normalmente y estoy muy, muy contenta así que seguramente que volveré a pedir en Shein porque me ha sorprendido gratamente así que he recuperado un poco la confianza en la web y os voy a enseñar lo que me pedí lo que me pedí lo que me pedí Ana Blen bueno, lo que me pedí y además os anuncio que tenéis un 15% de descuento en toda la web hasta el día 30 de septiembre con el código que os voy a dejar aquí y en la cajita de info así que si queréis aprovechar también podéis utilizar el código y así que salga más baratillo ya de lo que es entonces me pedí este vestido que es muy rollo una marca australiana que ahora mismo no me acuerdo del nombre pero es muy rollo una marca que yo sí que sigo australiana y es este vestido largo estampado de flores que tiene el escote bastante abierto que se ata con un lazo luego es largo pero es asimétrico es decir es corta la falda por delante y larga por detrás y además por detrás pues tiene todo tiene un hueco así de espalda al aire con la goma que queda muy, muy bonito me gusta un montón y me parece un vestido muy especial muy original y que no solemos encontrar este estilo en las tiendas así que me gusta un montón me cogí la talla S luego ya pensando en la temporada de otoño-invierno me cogí este cardigan que me gusta un montón en estampado de leopardo pero en tono coral como un salmón con los botones en cara y marrón fruncidito así de canalé y bastante gordito con el cuello en pico y este también es la talla S luego esta falda que ya la estrené la semana pasada en la feria de Albacete que de hecho ya tengo una foto en Instagram bueno dos creo que subí y es esta falda de leopardo que tenía un montón de ganas de una falda así tipo midi por debajo de la rodilla pero de las que no son plisadas ni con vuelo sino que son un poco así más satinadas con tejido imitando el satén obviamente esto es poliéster puro y duro imagino me gusta mucho que la goma o sea que la cintura sea elástica con goma porque así pues con mis comilonas de la feria no me apretaba nada de nada también me pedí la talla S y bueno queda genial yo me lo puse con una camiseta blanca de manga corta y zapatillas por el día y luego por la noche me puse unos botines así rollo moteros pero es que esto con jerseys también en invierno me parece que queda súper chulo así que le voy a dar un montón de uso luego el otro vestido que me pedí que todavía no tampoco he tenido tiempo de estrenarlo es este que es con el escote asimétrico es decir lleva una manga larga y el otro no de lunares blancos y negros veis y luego aquí lleva en la manga la que lleva manga lleva la zona de la muñeca con un volante luego lleva toda la parte del cuello con volante y la parte de abajo también es un poco así con duelo y además lleva un cinturón por si se lo queréis poner para pues eso marcar más la cintura y se ataca con cremallera lateral y bueno la verdad que igual la talla S me pedí y ha acertado totalmente la talla me viene perfecta no me aprieta luego este vestido que también es un poco más veraniego que si ya no me lo puedo poner esta temporada pues para el verano que viene es rollo más étnico más hippie así en tonos rojos naranjas con las mangas súper anchotas el cuello así más cerradito y luego toda la parte de abajo de la falda más de vuelo tiene un tejido muy 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 fino muy fresquito no es transparenta nada y bueno la verdad es que me gusta un montón esto con mis sandalias de cuerdas de nomadic me encantan incluso ahora también lo he pensado para entretiempo con unos botines rollo cowboy o con los botines de Isabel Marant por ejemplo y si tengo un poco de fresquete ponerme una chaqueta un cardigan o algo y creo que puede quedar también muy chulo así que me mola mucho el rollo y es hiper cómodo este vestido y luego por último en sí bueno por último el vestido que llevo que os lo voy a enseñar también cómo queda que me parece súper guay las mangas así muy ochenteras con el tul no sé me parece muy guay me parece top este vestido además sienta como un guante y luego este que es que tengo unas ganas de estrenarlo porque es que me lo probé y queda espectacular o sea creo que esta forma o este estilo me favorece un montón porque son como más entallados arriba y con volante y con vuelo debajo entonces lo que os comentaba antes para dar volumen en la parte de la zona inferior de mi cuerpo que es lo que suele estar más recto y luego esto con unos botines camperos y un cardigan tiene que quedar espectacular y la tela es que no puede ser más buena o sea me parece espectacular el vestido desde aquí a lo mejor no os dice nada si os lo enseño así es un vestido en color teja el fondo pero con flores blancas y azules que se cierra así con unos botones que hacen como lateral luego fruncido a la cintura y luego toda la falda así con volantes la manga es manga entre corta y retirante con volante también en la manga y es que queda de verdad queda como un guante o sea a mi me encanta este vestido no sé si os gustará o no pero a mi me chifla y también me pillé la talla S luego joyitas que siempre me preguntáis por donde son mis joyas queréis que os haga un vídeo de mi colección de joyas que de hecho lo voy a hacer es uno de los vídeos que tengo que grabar y os lo voy a enseñar todo y bueno pues sabéis que una web que suelo pedir mucho que os he enseñado varias veces por aquí es la web de Happiness Boutique que es una web alemana que tiene un montón de joyitas super guays y muy 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 bien de precio del estilo que siempre suelo llevar yo así minimalista de hecho la que llevo hoy del mundo es de allí que me llevo esta semana también me pedí esta que me parece también muy guay pero esta se la voy a regalar a mi mami que me hace ilusión dársela la chapa dorada con una estrella y con unas piecitas brillantes y este anillo dorado que lleva ahí como de circulo luego también una iniciativa que me gustó un montón de esta web que descubrí hace poco es que por cada artículo que venden plantan un árbol así que también ayudamos a mantener el medio ambiente y a conservar nuestro planeta que estamos en un momento crítico la verdad así que me gusta un montón la iniciativa de esta web o sea que viene en la cajita eso pues cada con este producto con este pedido pues hemos plantado un árbol que sepáis también que tenéis un 10% de descuento con el código también STATE BEAUTY que os lo voy a dejar aquí en la cajita de info hasta el 15 de octubre si no me equivoco os lo voy a dejar de todas formas todo apuntado así que nada si queréis aprovechar también salen muy buenas yo tengo varios y ninguno se me ha puesto feo ni se me ha puesto negro también es verdad que yo no me baño ni me ducho con ningún collar pero ni estos ni los que tengo de María Pascual ni los que tengo de ningún sitio por muy buenos que sean y aunque te digan que lo puedes hacer no me gusta porque a ver lo aguantan pero sé que me va a durar menos tiempo entonces prefiero cuidarlos más y no me baño pero bueno que si quisierais podéis hacerlo también en la web lo especifica que se pueden mojar y bueno pues para que si no conocíais webs así para encontrar joyitas de este estilo o que me preguntáis muchísimo pues esta está muy guay yo digo un montón y me gustan mucho 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 los diseños súper de moda súper tendencia que yo ya en verano empecé a comprarme y ahora he visto que están por todas partes son las diademas me acuerdo cuando era pequeña que teníamos diademas tropecientas de todos los tipos que además los vendían ahí en los bazares chinos y bueno me he comprado varias algunas ya me las habéis visto una es esta de extradivarios de perlas blancas que a ver puede parecer como muy curse a priori pero a mí me moló porque yo no soy de perlas ni nada nunca llevo nada de perlas pero me moló el rollo para combinarlo con looks como más rockeros de hecho me la habéis visto con la camiseta del mini que es así más rockerilla y botas o sea y zapatillas no sé para darle como un rollo de contraste no para ir de princesita porque a mí ese estilo no me gusta que eso va a gustos pero que yo me la cogí en ese sentido para darle ese rollo me costó 8 euros creo recordar y bueno pues eso queda muy guay luego me cogí esta de esfera que es un rosa palo pero que está trenzada y también me parece muy 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 bonita creo que me costó no sé como 4 o 5 euros también es un poquito más ancha y lo mismo me parece súper chula no sé me mola un montón de estos días creo que quieres peinar mucho y mira te la pones la diadema y hasta mira hasta parece que llevas otra cosa y luego en Primark me compré estas dos que son iguales el mismo modelo pero son muy sencillitas en tela como satinada brillante una en negra y otra en rosa palo también cuestan 2 euros cada una y eso me pareció que estaba muy bien de precio y bueno pues para tenerlas también que creo que les voy a dar bastante uso esta otoño-invierno y por último lo último lo último lo último y ya me callo unas botas yo llevaba un montón de tiempo buscando unas botas tipo cowboy de serraje pero mi problema es que tengo el pie muy grande gasto un 40 y entonces las botas tipo cowboy normalmente suelen ser en punta entonces se hacen el pie más grande aún de lo que ya lo tienes o sea que mi pie parecía un barco por casualidad entré a una tienda de Mercal Calzados que a veces de vez en cuando paso porque tienen cosas guays y me encontré este modelo que solamente quedaba ese par en esa talla de hecho llamé a más tiendas para ver si tienen un 40 y comparar y no quedaba ninguno porque es un modelo de la temporada pasada entonces bueno dije mira me las llevo me las pruebo en casa tranquilamente con calcetines porque en ese día no llevaba calcetín que me pondría con las botas y ya he decidido si me lo quedo o no entonces bueno la verdad que son hiper cómodas entonces son de la marca Senda Road y son estas de aquí son estas botas de serraje en color came la punta es redonda que es muy importante para mi porque tengo el pie muy grande un pelín de tacón pero nada super poco que es lo que yo busco y el diseño de tipo cowboy que me gusta a mi son muy muy cómodas estas no voy a poder dejar el link porque en la web no están de hecho yo ya lo miré para pedirme también la 40 y así probarme son a 39 pero bueno me la he probado con calcetín y tal y voy bien no me duele y nada eso estoy encantada deseando estrenarlas y sobre todo con el vestido de Sin que os he dicho que es mi favorito creo que puede quedar muy guay la combinación así que nada ya veréis por Instagram los looks y a ver que os parecen y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido ya os digo os dejo todos los links de las prendas que encuentro en la cajita de info los dos códigos de descuento que os he dicho de Sin y de Happiness Boutique por si queréis aprovechar y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo suscribiros para no perderos ninguno y nos vemos en el siguiente ¡Mua!